Yo vine a este mundo a dejar huella El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente A caminar con la frente siempre en alto Y ser tremendamente generoso Y entender que la única misión en la vida es vivir amando El abrazo más fuerte lo diste El abrazo más fuerte lo diste tú La sonrisa más dulce la diste tú El consejo más sabio lo diste tú Y ahora son recuerdos que llevamos dentro Y hacen que la vida sea más linda Más linda desde que tú Caminando en ella Dejando huella Dejando huella Y aunque no te vea Te puedo sentir Y aunque no te sienta Te puedo ver En esa risa fuerte lo diste tú En tus aventuras que hacen que la vida sea más linda En esa risa fuerte lo diste tú Dejando huella Dejando huella Dejando huella Dejando huella Y ahora son recuerda Y ahora son recuerdos que llevamos dentro Y hacen que la vida sea más linda Y hacen que la vida sea más linda Dejando huella Dejando huella Dejando huella Dejando huella